Con el presente dictamen, pretende el presidente López Obrador y los diputados del oficialismo derogar el último párrafo del artículo 129 de la Ley de Amparo como revancha política, porque como la Suprema Corte de Justicia de la Nación les ha echado abajo todas sus inconstitucionalidades, están muy indignados. No crean, me imagino su frustración y su enojo contra un poder del Estado que actúa con autonomía. Pobres de ustedes, sí, pobrecitos, debe ser muy difícil tener contrapesos que protejan la constitucionalidad y que, por otra parte, suspendan sus acciones y atropellos contra el interés social. Puesto que el objeto de esta disposición que pretenden eliminar de un plumazo es que el órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente pueda conceder la suspensión del acto reclamado si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social. En ese tenor es importante entender el fondo de la disposición legal que pretenden eliminar, que es conceder la suspensión de aquello que puede causar una mayor afectación al interés social. Primero les voy a decir, hay que decir qué es el interés social, por si no lo saben. El interés social, como lo señala el jurista Ángel Juárez Cacho, es el principio de continuidad perpetua del bien común y, si se desentiende, afloran rupturas del orden jurídico, seguridad y convivencia. El interés social es el objetivo a resguardar por excelencia del Estado y de sus poderes. El interés social es un asunto en que toda la población en su conjunto está interesada en que se garantice. El interés social es considerado como el núcleo de la teoría del gobierno democrático. El interés social debe ocupar el centro del debate público, de las políticas públicas y de la democracia, y debe ser el fundamento principal de toda resolución judicial, ya que el interés social y orden público son los fundamentos existenciales del Estado mismo. Así, como pueden observar, la eliminación de la protección del interés social que hoy quiere llevar a cabo Morena y sus remoras es una aberración jurídica y social de grandes consecuencias para el bienestar común de los mexicanos. No deja de sorprenderme, claro que no, la profunda ignorancia de los diputados de Morena que no logran comprender, que no comprenden nada. Son una tragedia para la labor legislativa, pero sobre todo son una tragedia para la patria y el bien común. Afortunadamente, aunque hoy aprueben esta aberración jurídica, todavía tenemos y la vamos a tener por mucho tiempo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con seguridad también se las echará bajo. Es cuanto. Gracias.